Música Hablas de repente Y tu disco suena Eres tan distinta Cuando vas a salir Entre la gente Por favor No hay nada más que amor Las lluvias vuelven El mar se mueve Y cada instante Es tan distinto Pero no No me puedes dejarlo así Cuando no lo pensás Y pensando en ti Y saber por qué Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Come on No me puedes dejar así Cuando no lo pensás en ti Quédate un poco más aquí Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Al momento me lloró la vida Y la casa sin esa vida Y yo Cuanto tiempo en el interno Cuanto tiempo en el interno Cuanto tiempo entre tú y tuyo No es solo de esto viste Por lo tanto triste sin amor Sin amor, sin amor, sin amor Y voy a vivir más 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 Arriba conmigo, arriba conmigo, chicas Arriba conmigo, chicas Lo que no puedo olvidar Lo que no puedo olvidar Tú, la misma siente, tú Amistad, te rumbra que sé yo Tú, mis sobras blancas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un par de rosas blancas No existe un par de rosas blancas No existe un par de rosas blancas Entre tú y yo No existe un par de rosas blancas No existe un par de rosas blancas No existe un par de rosas blancas Tú, mis sobras blancas To aferta, te rumbra que sé yo Tú, la misma siente, tú No existe un par de rosas blancas Y vít Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.